El orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de primer año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el numeral 2 que tiene que ver con el 3.3, desigualdad triangular, parte 2. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, así como también se vaya suscribiendo al canal Ruga Má, verdad, mi asistente. El canal de los guanacos, como decía mi abuelito por ahí, verdad. Y que le den like al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta placa. Ahora, demuestra que si a menor que cero, b mayor o igual que cero y a más b mayor o igual que cero, entonces el valor absoluto de a más b menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. O sea, estaríamos hablando acá, mi asistente, de la desigualdad triangular, verdad. Ojo, de la desigualdad triangular. Ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, de la siguiente manera. En este caso, tenemos a A y a B. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Tenemos a A y a B como números reales. Lo tenemos como números reales. Hay que tener presente eso. Y según lo que tenemos acá, podemos decir nosotros de qué. A menor que cero. B mayor o igual que cero. Y según lo que tenemos ahí, mi asistente, a más b mayor o igual que cero. Ahí lo tenemos. Según lo que tenemos aquí como enunciado. Ahí lo tenemos. Ahora, entonces podemos decir, continuemos aquí abajo, mi asistente, ¿qué te parece? Entonces, podemos decir nosotros de que el valor absoluto de A va a ser igual, bueno, según el enunciado del problema, ¿verdad? A menos A. Y que el valor absoluto de B va a ser igual a B. Y que el valor absoluto de A más B va a ser igual a qué? A A más B. Ahí lo tenemos. Pero, según el enunciado, hay que tener presente que como A es menor que menos A, ya que A es negativo, y se tiene, y se tiene, de que nosotros podamos decir, de que A más B es menor que quién? Que menos A más B. Ahí lo tenemos, gracias, y por lo tanto, pongámoslo por acá para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, y por lo tanto, y por lo tanto, se cumple, se cumple que la desigualdad, ¿cuál? ¿Cuál es la desigualdad que se cumple, me asisten? Bueno, lo que tenemos acá, a ver, que se llama desigualdad triangular, de que el valor absoluto de A más B menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y de esa forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 2. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!